Música Sí, este año es muy lindo porque volvieron muchas alumnas y bueno, ahí pueden ver que hay bastante, inclusive están faltando unas cuantas por diferentes motivos pero la verdad que están trabajando muy lindo ¿Qué días son los que ellas se hacen presentes aquí? Aquí los días miércoles de 14 y 30 a 17 Muy bien, ¿y cuáles son las técnicas con las cuales empiezan aquellos que van por sus primeros pasos? Bueno, primero comienzan con bastidor, que esto se llama bastidor y empiezan a prender los puntos, tengo ahí inclusive las muestras como si ustedes quieren mostrar una vez que van aprendiendo los puntos, ya van aplicándolo en un cartón para hacer carteritas o monederos o cartucheras bueno, o lo que la alumna quiera hacer aplicando las técnicas aprendidas Muy bien, arrancan primero con lana, con algún tipo de hilo preenebramos con hilo de algodón el telar y trabajan con lana semigorda los colores que ellos elijan Bueno, muy bien, se viene el otoño, se viene el invierno próximamente entonces es como que también uno puede ir practicando para trajer alguna que otra prenda Sí, el taller de telar se compone por diferentes etapas, vamos trabajando con distintos telares comienzan con el bastidor para aprender a fabricar la tela una vez que van haciendo todas esas técnicas, hacen un tapiz y después pueden hacer chalecos y después pasan a otro telar que se llama telar azteca o maya en el cual pueden ir fabricando prendas desde ropa de bebé hasta ropa para adultos después, bueno, vienen en un segundo año telar de mesa es decir, el aprendizaje en telar es muy amplio después vienen los telares aborígenes, hay telares para hacer boinas y bueno, y así hay muchísimas técnicas que pueden ir trabajando Por último, para ir cerrando, ¿cuál es el punto más difícil de aprender? No difícil, pero sí a lo mejor les da un poquito de trabajo porque es muy lento el punto es mirna que es con el que se fabrican las alfombras ¿Cómo van estas alumnas con ese punto? Muy bien, muy bien porque la mayoría lo utiliza cuando hacen tapices en partes como ser para hacer los follajes de los árboles o el césped de algún tapiz y bueno, muy pocas son las que se atreven a hacer un ejemplo un almohadón completo con el punto es mirna porque es trabajoso Bueno, muchísimas gracias por habernos recibido y reiteranos los días que está abierto este taller En este centro cultural estamos los días miércoles de 14 y 30 a 17 Como yo recorro muchos centros culturales tengo diferentes horarios en distintos lados como ser esta mañana estuve en Barrio de la Estrella salgo de acá ahora y voy a Mariló y así ¡Gracias! 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 Gracias.